Hola amigos les presento los 5 robots más avanzados en la actualidad. En el puesto número 5 tenemos el robot Cheetah. Este robot es el que posee las piernas más rápidas en el mundo. Supera los 48 km por hora, un nuevo récord para piernas robóticas. El récord previo era de 13 kilómetros impuestos en 1989 en el MIT. El robot Cheetah tiene una espalda articulada que se flexiona hacia atrás y adelante en cada paso, incrementando su velocidad de correr, muy parecido a como lo hace el animal. El desarrollo del robot Cheetah está financiado por el Programa de Manipulación y Máxima Movilidad. En el puesto número 4 les presento el robot Atlas. Atlas es un robot humanoide de mucha movilidad diseñado para solucionar problemas en terrenos de difícil acceso. Atlas puede caminar en dos piernas dejando sus miembros superiores para levantar, cargar y manipular el medioambiente. En terrenos extremadamente desafiantes, Atlas es muy fuerte y suficientemente coordinado como para escalar usando sus manos y pies, para alcanzar su meta por espacios muy congestionados. Al tener las manos articuladas le permite a Atlas usar herramientas diseñadas para los humanos. En el tercer puesto conoceremos al robot Spot Mini de la empresa Boston Dynamics. Spot Mini es la versión pequeña y mejorada de Spot Robot. que la empresa de Boston Dynamics ha realizado. Pesando solo 29 kilogramos, Spot Mini es uno de los robots más rápidos que la empresa de Boston Dynamics ha realizado. Tiene una variedad de sensores, incluyendo cámaras que detectan la profundidad, un giroscopio de estado sólido, y sensores de propiocepción en las extremidades. Estos sensores le ayudan en la navegación y la manipulación. Pesando solo Las paradas de los robots y la parte de los robots se pueden rozar. Voy a abrir los cubos y se pueden retirar. Lo que ocurre, ocurre en cualquier parte de los robots. Se pueden hacer un piloto y hacer un gozo. Pesando solo un robot muy especial. Se llama Pepper. Pepper es un robot con forma humanoide. Es muy amable, extrañable y sorprendente. Ha sido diseñado para que sea un compañero genuino del día a día y cuya habilidad número uno, es la habilidad de percibir las emociones. Pepper es el primer robot capaz de reconocer las principales emociones humanas y adaptarse a su comportamiento y el humor de cada interlocutor. Hoy en día en Japón, Pepper es muy utilizado en una gran cantidad de tiendas para dar la bienvenida, informar y divertir a los clientes. Además, Pepper ha sido el primer robot humanoide adoptado en los hogares japoneses. Y finalmente les presento al robot que en lo personal considero el más avanzado del mundo debido a la gran cantidad de movimientos y acciones que puede realizar. Fue creado por la empresa Honda y su nombre es Asimo. Los ingenieros de la empresa Honda crearon a Asimo con 34 grados de libertad que lo ayuda a caminar y realizar tareas muy parecidas a un ser humano. Un grado de libertad es la habilidad de moverse hacia la izquierda, la derecha y hacia arriba y hacia abajo. Estos grados de libertad actúan como las uniones que tienen los humanos para un óptimo con movimiento y excelente flexibilidad. Está fabricado con materiales muy ligeros. Posee una fuerte estructura combinada de potentes computadoras y 34 servomotores en todo su cuerpo. que ayuda a Asimo a moverse de manera suavemente y con facilidad. Y esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado mucho. Si les gusto dejen me gusta, compartan, que tengan una excelente semana y que sea muy productiva. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!